Ahí estamos, así que pues familia, bienvenidos a todos ustedes, por aquí les saluda su socio amigo Alexis Adame. En estos momentos me complazco en presentar con todos ustedes lo que es esta gran videoconferencia que estamos llevando a cabo semana tras semana tras semana, donde tenemos la oportunidad de poder escuchar de testimonios, de poder escuchar de cómo este gran proyecto le está cambiando la vida a miles y miles de personas, donde cada familia, cada persona tiene la oportunidad de venir, de afiliarse, de ser parte de esta gran oportunidad y poder ver precisamente esos tremendísimos testimonios que cada uno de los que formamos parte de lo que es este gran proyecto así internacional estamos experimentando. Así que quiero mencionarles que el día de hoy vamos a tener tremendísimos testimonios. Este fin de semana estuvimos obviamente desde ayer compartiendo con toda nuestra gente a través de las plataformas los reconocimientos de lo que son los nuevos promovidos de Builder 500 y esto pues realmente es entusiasmante porque es simplemente la prueba de que lo que unos están pudiendo lograr, otros también lo pueden lograr. Y para eso rápidamente quiero compartir con toda nuestra gente lo que van a ser tremendísimos testimonios que tenemos. Quiero mencionarles que cuando hay un testimonio y realmente pues esos testimonios que escuchamos son de personas igual como nosotros. Entonces nos damos cuenta de que si esta persona que está compartiendo el testimonio ha aprovechado esta oportunidad, es parte de este proyecto, lo ha podido hacer, está escalando, está llegando a diferentes rangos, a diferentes niveles. Entonces ahí es donde cada uno, familia, nos podemos visualizar y podemos darnos cuenta si esta persona lo está pudiendo hacer, yo también puedo hacerlo, familia. Esa es una de las cosas que realmente nos entusiasma y quiero decirle que todos tenemos la oportunidad de poder estar construyendo nuestros testimonios, familia. Por lo tanto les quiero mencionar que el día de hoy voy a estar precisamente felicitando a los diferentes promovidos y para esto voy a compartir por acá lo que es mi pantalla. Para los que me están viendo aquí a través de lo que es el video en vivo, voy a compartir rápidamente por acá la pantalla para que podamos felicitar a los nuevos promovidos. Quiero decirle, cuando uno toma lo que es la oportunidad, que ya estamos parte de lo que es este gran proyecto, cada uno tiene la oportunidad de poderse poner esa meta, de poder obviamente escalar rangos, de poder comenzar a avanzar, donde tenemos la oportunidad de poder estar ganando cheques semanales. No solamente es un proyecto donde podemos beneficiarnos en lo que es el área de la salud, sino que tenemos un proyecto también donde podemos construir un mejor futuro económico, donde hay un proyecto de negocios, pero también existe un gran sistema que tenemos para poder estar ayudando a toda nuestra gente. Por esa razón, familia, les quiero mencionar que aquí en SIGA hay oportunidad para todo mundo, para el que está buscando algo bueno para su salud, para el que está buscando un buen proyecto de negocios, para el que está buscando un buen sistema de educación. Quiero decirle, hay oportunidad para todo mundo, pero tenemos que aprovechar de esta oportunidad. Por esa misma razón, ahorita, a todos, familia, les recomiendo, háganle saber a toda su gente que venga y escuche el día de hoy los tremendos testimonios que estaremos compartiendo para toda nuestra gente y que se puedan dar cuenta de que si uno lo ha podido hacer, otras personas lo van a poder hacer también, familia. Y esto simplemente nos ayuda a ver que no podemos ponernos limitaciones. Rápidamente voy a compartir por acá mi pantalla donde voy a felicitar grandemente a los nuevos promovidos y luego ahorita en los próximos segunditos o en los próximos minutos estaré compartiendo precisamente pantalla con cada uno de ellos. Quiero felicitar primeramente en el área de Austin, Texas, por acá, tremendísimo campeón. Felicidades a nuevo Builder 500, José Yáñez, del área de Austin, Texas. Precisamente le felicitamos en grande. Nuevo Builder 500, el campeón. Ahí está precisamente uno de los primeros rangos. Y pues también quiero felicitar en el área de Missouri, de Cartes, Missouri. Quiero felicitar a nuevo Builder 500, una tremendísima pareja de campeones, Julio y Mercedes Vázquez, del área de Missouri. Así de que ellos están en el estado de Missouri, obviamente dándole con todo por allá. Le felicitamos en grande. También quiero felicitar a lo grande lo que es una tremendísima campeona por allá en el área de New Jersey. También nueva Builder 500, le felicitamos grandemente. Lo que son los Builder 500 es el primer rango de liderazgo, donde obviamente pasan a esa primera posición y de ahí es comenzar a darle, pero con todo. Así de que le felicitamos grandemente a la tremenda campeona Angélica Bautista en el área de Glashboro, New Jersey. Felicidades. Y también quiero felicitar a nueva Builder 500 en el área de Bridgestone, New Jersey, a la tremendísima campeona Sofía Chávez. Nueva Builder 500. Felicidades, familia. Nuevamente les menciono lo que es la posición de Builder 500, es el primer rango de ahí para arrancar, pero con todo en lo que es el gran proyecto de Silla Internacional. Luego de aquí rápidamente, felicitamos grandemente a la tremenda campeona Nueva Bronze. Imagínense, Nueva Bronze, familia, en el área de Bridgestone, New Jersey también. Oiga, New Jersey realmente le están pegando, pero con todo y en grande. Felicidades por acá a la tremendísima campeona Alejandra Sánchez. Felicidades, felicidades por esa nueva posición, por ese nuevo rango que ha escalado de liderazgo ya la tremenda campeona Alejandra Chávez en el área de Bridgestone, New Jersey. Felicidades, campeona. Y de ahí nos damos, familia, en el área de Bridgestone, New Jersey también. Wow, ahí Bridgestone se está poniendo tremendo, que precisamente por allá estaremos en un gran evento a partir de aquí en un mes, el día 20 de abril. Felicitamos grandemente a la tremenda campeona Araceli Ruiz en el área de Bridgestone, New Jersey, una de las primeras Silver. Imagínense, ya la posición es Silver. Estamos hablando de Silver. Ya pasó Builder 500, Builder 1000, Bronze Silver. Es la cuarta posición de liderazgo. Felicidades a la tremendísima campeona Araceli Ruiz en el área de Bridgestone, New Jersey. Y ahí felicitamos también grandemente, familia, a otra tremendísima campeona, Emma Santiago, una de las pioneras en el área de New Jersey. Nueva Silver también, la tremenda campeona Emma Santiago. Realmente la felicitamos por su liderazgo, la tremenda campeona y una de las pioneras por allá. Y pues, familia, nos vamos rápidamente por acá con un tremendísimo, obviamente, reconocimiento también, porque tenemos nuevos platino en el equipo, familia. Felicitamos grandemente en el área de Dallas, Texas, a los tremendísimos campeones Maribel y Rael Sánchez. Realmente, por ese tremendo liderazgo, obviamente, son grandes visionarios, incansables, por lo que es su nueva promoción, a lo que es la posición de platino. Imagínense, realmente, pues, este es un sueño más que se va cumpliendo, una meta más que se va alcanzando. Así que, familia, por aquí tenemos a los nuevos promovidos. Queremos felicitar grandemente por lo que son estos nuevos rangos. Así que, el día de hoy, yo sé que todos queremos escuchar tremendísimos testimonios. Después de haber visto, obviamente, lo que son los nuevos promovidos, familia, esto es lo que podemos estar haciendo cada uno, semana tras semana tras semana, poder estar alcanzando nuevos rangos, poder estar avanzando, poder estar apoyando a toda nuestra gente. Así que voy a abrir rápidamente por acá las líneas. Yo sé que, conforme se va haciendo más grande la lista de los nuevos promovidos, el día de hoy, vamos a iniciar por acá en el área de New Jersey, porque tenemos a la tremenda campeona Alejandra Chávez, nueva bronce. Vamos a ver si la tenemos por ahí en la línea, que se pueda conectar la tremenda campeona en el sistema de Zoom. Alejandra Chávez, por favor, si se puede conectar por ahí. También queremos ver si está la tremenda campeona Araceli Ruiz, si está la tremenda campeona Emma Santiago, los tremendos campeones Israel y Maribel Sánchez, se pueden conectar en lo que es el sistema de Zoom. Familia, le acabo de compartir rápidamente los nuevos promovidos. Tenemos en este gran proyecto la oportunidad. Fíjese, en un empleo, en lo que uno se está dedicando allá afuera, ahí uno puede pasar tiempo y sin estar avanzando, sin estar yendo a algo mejor. En este proyecto de negocios, todos tenemos la oportunidad de poder estar avanzando lo más alto que podamos, lo más alto que nos propongamos, porque en esto realmente no hay límites. Esa es la oportunidad que tenemos aquí en SIG International, Familia, que aquí no hay límites. Aquí todos podemos semana tras semana, semana tras semana, poder estar avanzando a lo grande. Así es de que voy a ver si ya tengo por acá en la línea, voy a pasar primamente a lo que es el nuevo bronce, los dos nuevos silver y luego lo que son los nuevos platinos, porque yo sé que tienen tremendo testimonio que compartirnos. Después de ahí, si no podemos pasar ahorita a lo que son los Builder 500, les aseguro que en esta próxima videoconferencia lo vamos a hacer, pero quería primeramente aprovechar el espacio para poderles dar su reconocimiento por su liderazgo, por obviamente la decisión, por haber tomado la oportunidad, por creer en el proyecto, por estar llevando la oportunidad a otras personas para que puedan obviamente ver que si uno lo puede hacer, ellos también lo van a poder hacer. Me parece que por aquí ya tengo a Nueva Silver y le voy a abrir rápidamente por acá la línea a la tremenda campeona Araceli Ruiz, que ya la tenemos por acá en la línea. Campeona, bienvenida, gusto saludarle, le felicitamos grandemente, ya la tenemos por acá en el Zoom, mientras que se conectan todos los demás campeones. Si puede abrir por ahí su cámara, campeona, si le puedes abrir ahí en la pantalla lo que es el audio, si le abre el microjoncito, ahí para poder rápidamente tenerla por acá en la línea, la tremenda campeona Araceli Ruiz, Nueva Silver en el área de New Jersey. Me parece que ya la tenemos por acá, campeona. En el microfoncito, ábrale el micrófono, ábrale el micrófono en la parte de arriba, ábrale ahí el micrófono para que se pueda abrir. Vamos a esperar por acá a ver si le puede abrir por acá el micrófono mientras que se van conectando todos los demás. Familia, ¿cómo nos sentimos cuando obviamente vemos los reconocimientos de otras personas, cuando vemos obviamente que otras personas están avanzando? No se contagie a uno de decir, wow, o sea, si ellos lo han podido hacer, yo también lo voy a poder hacer. Así que, pues, familia, vemos aquí rápidamente el tremendo testimonio de la tremenda campeona Araceli Ruiz. Campeona, si puede hacer un poquito más acerca lo que es el teléfono, acercarlo un poquito más, un poquito más, para de esa manera poder tener amplia cobertura en lo que es la pantalla. Ahí está. Si puede bajar un poquito más la pantalla, ahí la tenemos. Así que, pues, familia, rápidamente nos enlazamos hasta lo que es el área de Bridgestone, New Jersey, Nueva Silver, para escuchar tremendo testimonio, cómo se siente, cómo está ese gran entusiasmo. Yo sé que tiene un tremendo mensaje que compartir con todos nosotros. Gusto saludarle, campeona Araceli Ruiz. ¿Cómo se encuentra? Felicidades por esa nueva posición de ser Nueva Silver. Adelante, campeona, por ahí me escucha. Sí, buenas noches. Gracias a todos. Y, pues, la verdad, estoy muy contenta, emocionada por lo que estoy viviendo. No lo puedo creer. Ya estoy en la posición de Silver y la verdad es una bendición haber tomado la oportunidad. Me ha cambiado la vida drásticamente, más que nada. Ahora estoy feliz. Ayer estaba yo, guau, que no lo podía creer. Y digo yo, la verdad que Dios me ha dado otra oportunidad de creer en la vida. La verdad, estoy muy contenta por haber tomado la oportunidad. Más que nada, ahora, la lota, el bienestar, ahora, económicamente, estoy salvando vidas y también un ingreso extra para la casa. Y, pues, a todas las personas que están yéndonos por primera vez, los compañeros del equipo, yo los motivo para que sigan adelante, echándole ganas. Hay que compartir los testimonios, hay que ver los videos, escuchar los audios. Eso tiene que ver mucho. Y, guau, aquí están los resultados. La verdad que yo, cuando apenas me había ingresado, yo escuchaba los audios todos los días. Más que nada, mi tratamiento, el supermix todos los días. Y, mire, ahora, ya estoy en Silver. Estoy contenta, más que nada, satisfecha con los productos. Y ahora, poder ayudar a las demás personas con la salud. Es algo maravilloso que yo puedo hacer ahora. y antes, pues, no sabe uno nada de expresarse o ayudar a las personas ni con preguntarle cómo se sienten, cómo les fue el día de hoy o cómo han estado. Y, la verdad, pues, ahorita estoy un poco muy emocionada, más que nada. Me siento feliz, diferente, tanto en mí, porque yo era una persona totalmente cerrada, más que nada enferma, por lo mismo, como le digo, desde, anteriormente, yo soy epiléptica, desde los nueve o diez años me lo detectaron. Hubo un tiempo en que yo prácticamente dije, no, pues, ya no más. ¿Para qué le echo ganas? Mi mamá se gastó todo su dinero en mí, invirtiéndolo en medicina, en los doctores. Y todos, solo decían que se controlaba, se controlaba. No se puede quitar esta enfermedad. La enfermedad no tiene cura. Pero, gracias a Dios, ahorita ya me siento bien, no me ha dado ningún ataque y, la verdad, digo, valió la pena el esfuerzo de mi mamá. Ella nunca se rindió haber apoyadome, siempre, siempre estaba ella ahí encima. Y, más que ahora, con esta oportunidad, estoy feliz. Por eso le digo, Dios me ha dado otra oportunidad muy grande y, pues, a todas las personas que nos ven, son testimonios vivos, que uno lo ha vivido, son historias reales, no son, no es una novela o un cuento ni un chiste, ¿verdad? Que lo crean, que lo vivan, que tomen la oportunidad y que ellos puedan pasar lo mismo. Siempre hay un cambio, siempre tenemos un porqué, el motivo por echarle ganas. Y, la verdad, yo ahorita estoy contenta, muy emocionada, la verdad. Y, más que, no tengo palabras, a veces me quedo con todo eso, digo, guau, que Dios sí me dio otra oportunidad. Guau, que tremendo, tremendo, campeona, el poder escuchar, obviamente, lo que es su testimonio, cuando vemos y recorremos rápidamente un poquito hacia atrás, cuando usted comenzó, mire, en estos momentos hay personas que ven el proyecto, toman la oportunidad de lo que es el negocio, hay personas que tal vez no, en ese momento, no agarran la oportunidad del negocio, pero inician por lo que es la parte del producto y cuando se dan cuenta de que esto realmente les ayuda en grande en su salud, pues, obviamente, cambian su manera. Yo sé que usted entró cuando conoció lo que es el proyecto, entró por lo que es la parte de la salud, pero ¿cómo fue que vio realmente la visión de lo que es el proyecto y se puso a compartir? ¿Cómo sucedió todo eso, campeona? Vamos, no sé si por ahí me escucha, no sé si por ahí me escucha, adelante, adelante, él escucha más. ¿Verdad? ¿Habló sobre los productos? Sí. Ok, sí, le digo todo en este mes y voy a ver, le digo ya de ahí, pues ya, al principio yo le dije inscríbeme como distribuidor, ahí me dejas, yo más o menos le sé un poco al negocio, le digo, pero poco a poco, le digo, en estos momentos, en estos últimos años, le digo, yo he dejado todo lo del negocio y me he enfocado solo a trabajar, a trabajar, pero el trabajo ya me enfermó, le dije, ahora ya estoy enferma y por eso la misma campeona es eso, yo le dije, yo voy a trabajar, me salí del trabajo y dice, guau, y qué le pasó ahora, definitivamente ya no más, le dije, porque ya me estoy enfermando y me voy a morir en el trabajo si yo no tomo cartos en el asunto. Y ahí fue donde ella me dijo, está bien, dice, y lo estuve tomando unos tres meses y a los cuatro meses fue cuando yo empecé a ayudar a las personas, a comentarles, a compartir más los testimonios, a ver más los videos, volver a repetirlos y ayudarle a las personas y es lo que estoy haciendo ahora, pero me motivó más porque yo vi en mí misma que yo ya estaba mejorando de salud, ya estaba mucho mejor sin dolores, sin malestares y digo yo, guau, soy otra persona totalmente a lo que yo estaba viviendo anteriormente. Mis niños se sorprendían porque yo ya no ando ahí con este, enojos o reganeándolos con una mala cara o lo que sea y ellos dicen, no, pues sí, mi mami es diferente y digo yo, sí, gracias al producto, a Supermix porque eso es lo primerito que yo empecé a consumir y la verdad que ahorita me siento de las mil maravillas. Podrá usted verme ahora, me veo mucho mejor que antes porque antes era, al principio cuando la campeona Emma me dijo, vas a dar tu testimonio y le dije, no, 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 no estoy acostumbrada a que me graben, mucho menos a que me tomen fotos, pero ¿por qué? dice, porque no le digo, yo soy muy, una persona muy cerrada y ahora mire, ya varias veces ya he estado dando testimonios, ya no me pongo nerviosa como las primeras veces o hablar en público o que me dé pena y ya no, ya lo perdí, el miedo principalmente y todo gracias al producto, ese es el producto que me ha estado ayudando demasiado. ¡Wow! ¡Qué tremendo, tremendo! Pues campeona, es entusiasmante poder escuchar de su testimonio cómo le ayudó el producto, cómo cambió a lo que es la oportunidad y cómo comenzó a compartirla y ahora, pues solamente, ¿cómo se siente ya como Silver? ¿Qué mensaje usted les podría mencionar a todos los nuevecitos, a los que están entrando, a los que están corriendo para llegar a su próxima posición? ¿Qué es lo que usted ha hecho? ¿Cómo lo ha llevado a cabo? Si nos pudiera compartir un poquito sobre esto, ¿cómo comenzó a compartirlo, a compartirlo y a trabajar por lo que es la meta de comenzar a escalar campeonato? Sí, pues la primera emoción fue cuando llegó el primer rango, el BIR del 500, de ahí yo dije, pues voy a seguir, voy a seguir adelante y ya de ahí busqué a otra persona y la persona, gracias a Dios, me resultó positiva, aceptó la oportunidad y de ahí otra y dije yo, no, pues entonces sí se puede, ahora sí se me abrieron las puertas, más que nada a ayudar a las personas, a salvar vidas, de ahí otra persona y de ahí me dice, no, pues felicidades, que vi el Dermil, en la misma semana llegué a bronce, lo mismo, y empecé a compartir más los testimonios, a verlos, a escuchar los audios y todo, y ahorita, gracias a Dios, mire, en dos o tres semanas estoy ya en Silver y es algo emocionante, más que nada, estoy feliz con lo que estoy haciendo, eso es lo más importante, sentirse uno feliz y lograr las metas, si uno se lo propone lo puede uno lograr, si la meta dice uno en un mes o en dos semanas y si se hace antes mucho mejor y a todas las personas, a los builders 500 y todos ellos, se puede empezar a compartir, a compartir, a trabajar duro y todo se puede lograr todo, en un mes, en dos meses ya los quiero ver igual como yo en Silver y todo, o hasta más y le echen más ganas, todo, todo se puede, la verdad yo los animo y los motivos que le echen ganas, es cuestión de proponérselo y lograrlo más que nada, el trabajo. Guau, qué tremendo, pues campeona, pues realmente le felicitamos en grande todo el equipo, obviamente lo celebramos, la cuarta posición de lo que es el rango de Silver y pues de ahí lo próximo, o sea ya está a cualquier cosita de poder hacerse oro, así de que pues campeona, mil felicidades nuevamente, gracias por compartirnos su testimonio, gracias por compartirnos lo que está sucediendo, esa emoción, esa entusión y como lo acabo de mencionar, si usted lo ha podido hacer, pues obviamente esto es un hecho que cualquier otra persona que se lo proponga lo va a poder hacer, muchas gracias campeona y pues familia, como acabamos de escuchar precisamente, tremendísimo testimonio por acá con la campeona Araceli Ruiz, rapidamente, déjeme, le pregunto rápidamente lo último, qué tan importante ha sido para usted lo que es el sistema, ya nos habló de lo que es el producto, de lo que es el proyecto de negocios, dos cositas, qué tal los cheques que están llegando campeona y lo siguiente, qué tal el sistema, el sistema, qué tanto le ha ayudado el haberse conectado al sistema que te da. Sí, pues la verdad los chequecitos están llegando semanalmente, los residuales ya me están llegando, desde que llegué a bronce empezaron a llegar más los residuales, digo, no, pues guau, ¿a quién no le gustaría que le llegue un chequecito nomás estando ahí sentadito y esperando su chequecito solo compartiendo y promoviendo y salvando vidas más que nada? Eso es lo que más me emociona, digo yo, pues, es algo maravilloso, estamos en la compañía que nos está ayudando aparte sobre la salud y económicamente, eso es lo más importante y pues la verdad lo tienen que ver ya las personas que ahora se llegaron a Builder 500 ya van a ver su primer chequecito y eso es algo maravilloso y poco a poco ahí vamos a estar, ahí estamos echándole ganas y pues la verdad pasando al otro sobre los audios y todo eso, cómo me ha ayudado el sistema, a mí me ha ayudado muchísimo, de verdad, guau, hace como dos meses o casi dos meses y medio donde usted subió del Jarro Azul, lo escuché como tres veces ese audio porque yo me identificaba con eso y digo yo, guau, y la verdad a veces digo yo, si es verdad, que dice que a veces nosotros tenemos una mentalidad muy diferente, crecimos diferentes, en el estudio no nos enseñan eso, en los trabajos, ese enfoque, solamente empleado, empleado y guau, a mí me cambió mucho la mentalidad más que nada y gracias a Dios pues ahorita estoy en eso, me estoy preparando más, estoy en el camino pero yo les invito a los demás que nos están viendo, a los que acaban de ingresar en el primer rango, en el segundo rango, que le echen ganas, escuchen los audios una, dos veces, si no le entienden vuelvan a escucharnos, ayuda mucho, nos motiva, cómo ser un ganador, cómo tenemos la mentalidad de ser ricos, la mentalidad de ser pobre o hay veces simple y sencillo que agarren un libro y se pongan a leer del papá rico y el papá pobre o muchas cosas hay que proponerse y si lo puede uno lograr más que nada el sistema nos ha ayudado, a mí personalmente me ha ayudado demasiado la verdad, yo todos los días escucho los audios porque yo sé que a mí me está ayudando mucho y de ahí es donde yo me agarro y digo, yo sí puedo o los libros de Camilo Cruz ya ve de la vaca, cuántas vacas se han matado o cuál es la vaca que tienen y que no los suelta para que ellos logren lo que quieran y tienen que saltar esa vaca para que ellos puedan lograr lo que quieran porque si eso no podemos hacer nada, el miedo es el principal en que lo no de este mundo pero yo les ayudo y los motivo que yo soy un ejemplo para que vean que yo lo he, pues si yo he llegado a este lugar ellos también lo pueden ocupar y sí se puede, por eso es que yo los motivo que escuchen los audios a la hora que sea al tiempo en vez de ver una novela de estar ahí ocupe, que se pongan los audífonos y escuchen los audios y van a ver que van a aprender algo muy bueno. guau, guau, que tremendo, 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 realmente le, estamos escuchando obviamente lo que es su testimonio, nos entusiasma muchísimo, cómo ha tomado usted lo que es este proyecto y cómo se ha balanceado tanto en lo que es el producto, tremendo testimonio en el producto, tremendo testimonio en lo que es el proyecto, los cheques, tremendo testimonio en lo que es el cambio de mentalidad a través de lo que es el sistema, los libros y los audios, entonces familia, todos en general, aquí está un testimonio vivo de la importancia de cuando aprovechamos de esto y nos balanceamos en todas las áreas a todo le podemos sacar provecho de lo que tenemos en este gran proyecto, así que pues campeona Araceli realmente es un tremendo ejemplo, gracias por compartiendo su testimonio, gracias por estos minutitos y pronto la veremos precisamente en lo que es la posición de oro, así que mil felicidades, muchísimas gracias y pues familia, ahí está, hemos escuchado tremendísimo testimonio con la campeona Araceli Ruiz, muchas gracias campeona. Gracias, igual, gracias. Así es, wow, qué tremendo, tremendo, pues familia, ya lo escuchamos, ahí está, tremendo testimonio por acá con la campeona Araceli Ruiz en el área de New Jersey, después de escuchar este gran testimonio, familia, yo no sé cómo se siente cada uno de ustedes, pero sabe qué, esto es entusiasmante, así que queremos seguir escuchando más y más testimonios, miren, el día de hoy, yo sé que obviamente tenemos bastantes, bastantes personas promovidas, y quiero mencionarles, es posible que algunos de ellos a lo mejor no tengan la manera de poderse conectar a lo que es el sistema de Zoom, pero todo lo que son los, tanto los Viewer 500, los, el Bronze, Silver, cada uno de los nuevos promovidos, les voy a encargar rápidamente y se pueden conectar a lo que es el sistema de Zoom para rápidamente poder escuchar de su testimonio, voy a ver a quién tenemos por acá ya conectados en lo que es el sistema de Zoom para poderle abrir línea, no sé si tenga por acá el tremendo campeón José Gáñez, campeón Julio y Mercedes Vázquez, la campeona Angélica Bautista, campeona Sofía Chávez, que son Viewer 500, felicidades, campeones, ya los pasamos por ahí en la pantalla, se pueden conectar a través del sistema de Zoom, la tremenda campeona Alejandra Chávez, no sé si ya la tenga por acá conectada, y la tremenda campeona Emma Santiago, así de que bienvenidos a todos y felicidades, y tenemos precisamente la tremenda pareja de campeones Maribel Israel Sánchez, así de que familia, después de que escuchamos estos testimonios, ¿cómo nos sentimos? Miren, yo sé que muchas de las veces allá afuera, la gente que son escépticos o que no creen o los robazueños, a veces nos quitan de la oportunidad cuando estamos a tres pies de llegar a donde estaba precisamente lo que estábamos buscando, entonces mucha gente a veces abandona antes de llegar a lo que es la por acá o se detienen o se dan por vencidos, pero ¿sabe qué? Esto es parte ya de nuestra vida, una vez que nos hemos determinado que este es el proyecto que nos va a llevar a lograr nuestros sueños, alcanzar nuestras metas, es simplemente de comprometernos, de determinarnos, de mantenernos avanzando y avanzando, avanzando, estamos viendo precisamente cómo las personas están avanzando de rangos y qué es lo que están haciendo, como lo mencionaba la campeona Araceli, ¿verdad? Es compartir y compartir y compartir y compartir y nunca cansarnos de estar compartiendo, así que familia, esto es precisamente lo que está sucediendo, rápidamente, antes de abrirle por acá línea a los próximos testimonios les quiero mencionar, precisamente el día de ayer había un tremendo evento en lo que es el área de Ohio y felicitamos a todos los que estuvieron por ahí el segundo evento de lo que es el lanzamiento, mire, a través de lo que es lo nuevo, lo que es el CBD, está habiendo tremendísimos testimonios, si los testimonios que estamos viendo ahorita realmente nos entusiasman, espérese a ver lo que va a suceder ahora con los testimonios que tenemos a través de lo que es el cuadrito del CBD, esto viene pero con todo, familia, no solamente en el área de la salud, sino que también en lo que es el área económica, lo que es la oportunidad, la oportunidad, ¿por qué? porque toda persona que se está afiliando, pues realmente va a haber testimonio en lo que es la salud, pero también en lo económico, estamos hablando de una industria de más de 20 mil millones de dólares en los próximos dos años, estamos hablando de algo grande de lo que viene, familia, y ya se empieza a sentir precisamente ese tremendo movimiento, así de que rápidamente, familia, voy a ver si ya tengo por acá en la línea a Nueva Silver, una de las pioneras precisamente en el área de New Jersey, le felicitamos en grande desde Brickston, New Jersey, la tremendísima campeona Emma Santiago, obviamente, inició obviamente con esa determinación, ha tomado el liderazgo, está andándole con todo precisamente, vamos a estar por allá, con todo el equipo, el próximo día 20 de abril, así de que, por acá ya la tenemos en la línea campeona, si puede prender las luces, bien para que le dé la luz en la parte de enfrente, y podamos ver por ahí un poquito de lo que es su, y escuchar de lo que es el tremendo testimonio, así de que campeona, no sé si está manejando, pero si se puede parar un poquito, para que de esa manera pueda, no queremos que vaya manejando, y que de repente vaya con la cámara por ahí, usted me dice cuando esté lista, si está lista por ahí, para que podamos compartir, prenda lo que es la luz, para que le dé la luz en la parte de enfrente, yo sé que haya estado oscuro, ahorita aquí en Texas, todavía apenas se está metiendo el sol, imagínese, así que rápidamente, abro línea, nueva silver, en el área de Bridgestone, New Jersey, ¿cómo se encuentra por allá la campeona? Eva, muy buenas noches campeona, me gusta saludarle, hola, muy buenas noches a todos, pues aquí, mire, ahí hicimos el espacio para conectarnos, no sé si se escucha bien, claro que sí, ahí la escuchamos perfectamente bien, campeona, pues por acá, mire, celebrando con emoción y entusiasmo, la nueva promoción, por ser nueva silver, queremos escucharle su testimonio, un poquito de cada, tanto en lo que es el área de la salud, cómo esto le ha ayudado, en lo que es el área económica, los cheques que están llegando semana tras semana y posiblemente lo que es el sistema, si nos puede hablar un poquito de todo esto y pues al final, ¿verdad? Lo que es ser silver, cómo se siente ya como silver, ese gran mensaje para todo el equipo, así que adelante campeona, la escuchamos. Ah sí, buenas noches a todos para los que están conectados y wow, muy tremendo lo que está pasando, pues ahora sí que ya llegamos a la posición de silver y pues muy contentos porque ahora sí que cuando uno está echándole ganas a lo que tenemos que hacer, compartir la información, pues ahora sí que gracias a Dios que ya estamos un nuevo nivel, un nuevo rango y pues aquí estamos compartiendo, incluso ahorita estamos en el carro porque venimos de una presentación, venimos ahí por dar la información, ahora sí que nos detuvimos aquí en camino para este, para compartir aquí un poco de lo, del testimonio de y pues este, muy bueno, muy bueno, le digo pues este, muy emocionada porque ya ahora sí silver, ya este, eso quiere decir que ahora sí que el equipo está haciéndose grande aquí en New Jersey y pues este, la verdad estoy muy contenta y pues ahora sí que gracias a todas las personas que están en este equipo que creyeron en nosotros que ahora sí que, que dijeron sí al, a este, al nuevo cambio, ve, porque es un cambio total en la vida de uno porque, este, estar aquí, es emocionante, no sé cómo, ni cómo explicarle lo que está pasando porque ahora sí que muy contenta porque gracias a Dios que toda la gente que está en este equipo de New Jersey pues este, tienen los resultados ahora sí garantizados con, tanto en la salud y tanto este, en lo económico, pues están ahí echándole ganas todos, ahora sí que aquí estamos para apoyarlos y pues este, muy emocionada, ve, y pues ahora sí que como les digo, este, muy contenta, aquí estamos al 100, corriendo las millas juntos, ahora sí que toda la gente que está aquí pues lo que es, está conectado, los nuevos, crean de que esto es algo grande porque, en verdad que es algo grande porque, este, los productos, los que, los que los están tomando, ya tienen el resultado pues este, ahora, corra para, para ganar, este, los cheques, más que nada porque, ahora sí que va a tener los resultados de los cheques, poco a poco, este, se va uno superando y pues crea en usted que sí puede hacer algo grande porque no importa lo que diga la gente que, que te diga por qué, que no sirve o que te está diciendo, más que nada, mucha cosa negativa y pues este, no le haga caso, usted ya sabe que sirven estos productos y usted, si le ha llegado los cheques, ya confirmó que esto, este negocio es algo grande y pues ahora sí que, yo podría decirle que ahora sí toda la noche si está, hay que darle todo porque ahora sí que la, ahora sí que hay que llegar a la posición más grande pues hay que, hacer todo lo posible y, pues para, ya no depender de un trabajo, ve, más que nada y yo, yo este, sí estoy trabajando pero lo que pasa ahora pues yo ya no quiero estar en un empleo que yo quiero, me gusta estar aquí, tengo los resultados y ahora pues si estoy en un empleo es para ir a buscar más personas, ayudarlos y pues este, para que ellos tengan los resultados, ahora sí que, pues qué le digo, yo los resultados, ya los estoy mirando y ya la posición, pues posición, todo está hablando y este, así es, pues claro, esto es algo grande, no, yo estoy muy, muy emocionada porque ando aquí ahora sí con la campeona Josefina en todo terreno y pues, pues qué les digo, muy emocionada del, del, este, del nivel que estamos ahora. guau, qué tremendo, tremendo, y pues campeona, el poder escuchar esa emoción y yo sé que está haciendo todo su esfuerzo porque, pues el idioma principal suyo es lo que es su, o sea, ni siquiera es el español, es lo que es su dialecto y obviamente eso nos entusiasma Marza porque si aún así, obviamente que usted está haciendo el esfuerzo para hablar lo que es el español y andan dándole pero con todo y con todo que de antemano yo sé que estás metiendo casi a todo Oaxaca, por allá va a ser Oaxaca chiquito, por allá en el área de donde andan trabajando pero eso es muy tremendo poder estar ayudando a toda nuestra gente campeona. Ah, pues sí, claro, muy emocionada porque ahora sí que, qué bueno que los de Oaxaca ahora están teniendo una mentalidad muy abierta están recibiendo este, el mensaje muy positivamente y que la gente que está aquí dice, oh wow, este producto en verdad que funciona o que este negocio en verdad sí funciona y pues ahora sí que gracias a Dios que ya se está dando la oportunidad a la gente abrirse a una nueva oportunidad porque ah, si yo hablara de unos años atrás mucha gente de que es de Oaxaca muchos no querían escuchar de algo como como negocio pero ahora gracias a Dios que toda la gente que está aquí pues ya dice sí, sí al cambio porque eso es lo más importante que digan que sí al cambio que quieran cambiar que este que den el paso para cambiar hacer algo diferente que no es solo trabajar porque a nosotros desde chiquitos nos enseñan a trabajar así físicamente pero ahora que estamos viendo que hay otra forma de trabajar de cómo conseguir el dinero y pues se están dando la oportunidad pues ahora sí que bienvenidos todos los que están aquí este por darse la oportunidad de hacer un cambio total en su vida y pues ahora sí que gracias a Dios que hay que darle con todo mientras estemos este aquí en la tierra ve y pues este ayudar más personas ayudar más personas porque ahora sí que cuando la gente este tiene los resultados pues este poco a poco este vamos teniendo los resultados y pues ya le digo ese es mi testimonio y pues lo siento pero mi no tengo señal ahora ya se me va a acabar la fila y pues sí estaría hablando hablando pero gracias ay este ya se me va a acabar que tremendo tremendo pues campeona le agradecemos muchísimo gracias por compartirlo yo sé que van en la carretera tuvieron que parar a un lado de la carretera para poder compartir por aquí unos minutos familia usted lo está viendo o sea ellos están en el terreno dándole y dándole y dándole hoy domingo por la tarde imagínense así y eso lo están llevando a cabo pues todo lo que puede estar pasando durante la semana campeona ahí ahora entendemos por qué por andar en el terreno así estamos ahí estamos en el terreno ahora sí que no hay que parar ahora sí que la meta es llegar a diamante hasta donde ahora sí que hasta la última posición esa es la meta llegar hasta la última posición hasta el último eso es lo que tengo yo en mente hasta la última hay que darle con todo wow qué tremendo tremendo pues muchísimas gracias campeona gracias por compartirnos pues familia usted lo acaba de escuchar la tremenda campeona Emma nueva Silver sé que muy pronto ya le estará pegando precisamente a oro por qué porque son de las personas que se mantienen el terreno se mantienen dándole y dándole y dándole y dándole la persistencia es la clave como lo mencionábamos no es ni siquiera el español su primer idioma pero sabe que ella hace el esfuerzo pone lo que es el máximo de su parte para poder obviamente no parar de compartir así de que acabo de escuchar lo que es su testimonio y una de las tremendas cosas obviamente y no sé si tengo un minutito obviamente que nos pudiera hacer que nos pudiera compartir de lo que es el sistema porque yo sé que es una de las personas también que está siempre pegada en el sistema porque sabe que el sistema es la clave no sé si tenga rápidamente unos segunditos campeona que nos comparta qué tanto ha impactado en usted lo que es el sistema los audios los libros adelante campeona a que mire muy importante conectarse al sistema porque si usted trabaja en un trabajo no importa cuando salgan en camino o están manejando pongan los audios pongan la repetición de las presentaciones o los audios que ponen todo el día usted pone los audios pone todo en el sistema y pues conéctese conéctese porque algo algo va a aprender este en todo momento aunque sea por unas tres cuatro palabras pero va a aprender y pues conéctese porque si no se conecta usted ahí se va a topar a una persona que es negativa y pues pum se le cayó el ánimo y pues ahora sí que conéctese al sistema es muy importante porque aunque los audios no hablan de de mucho este de muchas este como le digo habla de diferentes formas porque te puede hablar sobre la vida te puede hablar este la salud te puede hablar el audio de motivación de cómo ahorrar o sea usted los que escuchan los audios pues saben que habla no solo habla de de este la salud o de esto habla de todo todo o sea en la área de personal lo económico sobre la salud todo y pues es muy importante conectarse al sistema pues este yo recomiendo que se conecte o por ejemplo si no me ven conectada al facebook no se preocupe yo me conecto yo me conecto después de que si no está en vivo pues yo me conecto y pues ahora sí que todo el equipo hay que conectarse para que estén allí al 100 a darle al 100 ahora sí como yo le digo a doña Josefina conéctese porque ahí la quiero yo para el próximo este bronce silver y pues ahora sí sin mentirles que aquí está doña Josefina aquí conmigo y pues este ahora sí que a darle con todo no estoy sola estoy con la campeona Josefina ahí vamos en el terreno y ahora sí que conéctese al sistema nada de que nada de que no puedo hágalo todo se puede mientras usted quiera se puede guau que tremendo tremendo pues campeona muchísimas gracias gracias por compartir estos minutitos gracias por compartir su testimonio precisamente tanto en lo que es el área de la salud lo que es lo económico los cheques que están llegando y posiblemente lo que es el sistema que ahí es donde está la clave familia lo que mencionaba ahorita la campeona Emma obviamente el hecho de estar uno conectado se está uno preparando se está fortaleciendo para cuando uno se esté topando con los negativos con los que lo quieren tumbar con los que le quieren robar el sueño usted no se va a dejar robar el sueño usted no se va a detener porque el sistema lo fortalece para seguir avanzando y avanzando y avanzando ahí está la clave así que pues familia tremendísimo testimonio gran aplauso por acá para la tremenda campeona Emma muchísimas gracias por compartir estos minutitos de su testimonio y pronto la queremos ver ya como oro así de que gracias campeona gracias y saludos a todos y hay que darle con todo wow que tremendo tremendo pues familia ya lo escuchó usted por acá tremendísimo testimonio con la campeona Emma Santiago ya como Silver imagínense familia cuántos le quieren promover a Silver ya así ahí está andan el terreno así de que pues familia tremendísimo testimonio con la prueba o sea la prueba viviente de que eso es lo que se está llevando a cabo así de que rápidamente familia obviamente el tiempo se nos está yendo no voy a tener obviamente la oportunidad de poder a todos los testimonios pero si voy a abrir rápidamente la línea familia nos vamos con una tremendísima pareja de campeones obviamente parte de lo que ellos son precisamente los líderes que están apoyando directamente a los dos nuevos Silver que acaban de salir y posiblemente haciendo equipo llevando hacia adelante todo lo que es el trabajo que se está haciendo con este equipo de New Jersey así que pues por acá voy a abrir la línea familia tenemos nuevos platinos como usted ya lo vio hace unos instantes la tremenda pareja de campeones que van a ser próximos diamantes esto realmente ya se debe venir ya muy pronto así que por acá le abro rápidamente la línea a los tremendísimos campeones nuevos platinos directamente desde el área de Dallas Texas los primeros campeones Israel y Maribel Sánchez felicidades campeones por ese nuevo rango felicidades por el trabajo el esfuerzo la dedicación la disciplina el estar ahí siempre en el terreno con su gente apoyando y apoyando así de que pues por acá campeones voy a ver si pueden poner ahí el teléfono ahí está perfecto así de que voy a pedir rápidamente que nos compartan obviamente ese un poco de su testimonio ese gran mensaje cómo se sienten y qué mensaje le pueden compartir por acá para todo el equipo de que puedan ver que sí se puede sí se puede llegar a lo que es el área de platino así de que pues familia ya lo acabamos de ver así que rápidamente por acá los temas los primeros campeones cómo se encuentran gustos saludables felicidades grandemente campeones Israel y Maribel Sánchez cómo se encuentran ahí le escuchamos muy bajito campeón no sé si tiene el audífono si puede abrir por ahí no sé si si es que tiene el audífono a lo mejor no lo tiene pero se escucha muy bajito si pudiera elevar por ahí el volumen campeón para que le podamos escuchar más clarito si puede limpiar un poquito por ahí la pantalla también lo que es la camarita para que lo podamos podamos obviamente tener mejor mejor imagen en video así que pues familia por acá ya los tenemos a los tremendos campeones Israel y Maribel Sánchez nuevos platinos con tremendísimo testimonio tremendo mensaje por acá para todo el equipo así que acá los tenemos ya ahí me escucha campeón estamos listos ah si me dan ahí me escucho o me dan unos segunditos ahí le escuchamos ya campeón adelante ya le escuchamos perfectamente ok ok perfecto perfecto pues primero que nada bienvenidos gracias por este minuto gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de continuar hasta este punto y más que nada una de las cosas que siempre nos gusta mencionar es agradecer agradecer primero que nada a Dios y segundo a todo el equipo a todo el equipo que creyó en esta oportunidad porque primero que nada nosotros al ver la información cuando vimos el proyecto como todas las personas que vieron la información todo nuevecito no importa que apenas va ingresando las primeras semanas o aún no llega al primer rango de liderazgo nosotros vimos la información igual que todos pero cuando vimos la información y decidimos aceptar ser parte creímos creímos en la oportunidad 100% y decidimos aprender decidimos dejarnos ayudar a cómo cómo hacer este negocio porque como cualquier trabajo la mayoría de nosotros pues no conocemos cuando empezamos un nuevo trabajo la mayoría no sabemos por dónde empezar dónde están las cosas cómo se trabaja y lo que hicimos nosotros es creer número uno que sí podemos hacerlo y número dos dejarnos ayudar por alguien que ya sabe seguir los consejos de la persona que ya sabe el camino trabajar en equipo entonces sabíamos que íbamos a ir paso a paso como todo como cuando usted empieza un nuevo trabajo pero una vez que usted ya le agarró la orellita como dice Alexis pues ya lo que usted está haciendo es simplemente aumenta su creencia aumenta su visión muchas veces la mayoría de nosotros la mayoría entramos por la salud algunos porque nos surge ganar dinero extra pero cuando ya el producto está haciendo efecto en nosotros ya no nos preocupa tanto el producto porque nos está ayudando ya lo vimos y cuando empiezan a llegar los cheques por las personas que vamos recomendando y cuando ya nos está llegando el residual semanalmente entonces ya tú sabes que el dinero va a llegar solito lo único que tienes que hacer es enfocarte en ayudar a los demás a que ellos crean también así como tú creíste entonces una de las cosas que de verdad nos entusiasma mucho es lo que platicamos por aquí con mi esposa es la diferencia es hacer que otra persona pueda creer en sí misma porque muchas veces por tanta negatividad muchas veces por toda la información que traemos desde niños no creemos que podemos hacer grandes cosas entonces cuando uno aprende a que sí puede salir adelante a que sí puede triunfar a que se merece triunfar a que todos merecemos entonces ya podemos enseñarle a otros entonces lo primero que tenemos que hacer es una vez que somos parte del equipo es creer con todo el corazón apasionarse de esto que estamos ofreciendo porque como tú puedes compartir algo con otra persona y que esa persona te motive que esa persona crea que esa persona que tú le compartes vea que esto es real que esto es bueno lo va a ver cuando tú lo compartes con pasión con seguridad con entusiasmo y con toda la honestidad del mundo entonces eso fue lo que hicimos nosotros es lo que seguimos haciendo y ahora lo que hacemos es ayudar a cada persona número uno es bien importante esto ayudar a cada socio que está en el equipo a que se dejen guiar es una recomendación muy personal que lo hicimos con mi esposa que nos dejamos ayudar nos dejamos guiar entonces eso es lo que hay que hacer muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera por ejemplo hay veces que estamos todos conectados al sistema y se nos recomienda escuche este audio cuántos de nosotros no lo escuchamos esa es la diferencia de una persona que no tiene resultados porque no está aprendiendo no está haciendo caso a las recomendaciones que están haciendo otro que nos conectemos a las conferencias que nos conectemos a los entrenamientos de los sábados si una persona no se conecta no escucha no ve los entrenamientos cómo va a poder ayudar a compartir la oportunidad si no sabe cómo hacerlo no está aprendiendo no se está dejando ayudar no está siguiendo los consejos entonces de verdad que es sencillo hacer este negocio si tenemos la humildad de podernos dejarnos guiar por alguien que ya sabe mucho más que nosotros tengamos la humildad de poder dejarnos guiar de seguir los consejos seguir el sistema porque esa es la clave para mí en lo personal cuando tú te educas cuando tú aprendes a creer en ti con el sistema con los libros con los audios cuando tú descubres el potencial que Dios te dio y eso eso se lo digo a todos los que están conectados los que están ahorita en vivo y los que lo vayan a ver grabado si usted aprende a creer en usted mismo si usted aprende a creer con todo su corazón nada es imposible nada es imposible pero tiene que creerlo tiene que creer en usted porque muchas veces se nos enseña que hay que creer en Dios y claro es lo primero creer en un todopoderoso pero si Dios nos está dando la oportunidad Dios nos puso por alguna razón Dios nos dio esta oportunidad entonces es porque Dios le dio todo para que usted lo pueda hacer eso es el secreto crea en usted déjese guiar siga los consejos y salga allá afuera allá afuera hay un mar de negativos allá afuera hay gente que ya no ya ha perdido la fe que ya no cree pero usted si usted cree si usted se alimenta de los audios del sistema de los libros de los entrenamientos si usted empieza a creer en usted mismo usted se dará cuenta que todos los negativos en ese momento no le van a hacer daño no le va a afectar si usted sigue y sigue tarde o temprano la gente va a llegar a usted porque usted les está demostrando con hechos que si es posible porque si es posible para todos lo que pasa que a veces nos da miedo a veces no creemos en nosotros a veces que dirá la gente familia amigos aquí estamos de verdad que no no creemos hagamos en esas cosas lo que tenemos que hacer es trabajar en equipo seguir el sistema y no parar porque es como piense que es como una escalera los rangos son como una escalera paso a paso paso a paso y cada vez que usted da un paso más cada vez que usted sube un paso de rango usted va sintiendo esa seguridad esa confianza en sí mismo y se da cuenta que usted ahora ya puede ayudar a más personas desarrollar su liderazgo y ayudar a la mayor cantidad de allá afuera a que otros crean así como usted aprendió a creer así es que Alexis de verdad que yo sé que el tiempo es muy corto pero lo que le quiero transmitir a todo mundo es dos cosas crea con todo su corazón apasiona eso con todo su corazón de lo que tiene en las manos y de lo que va a compartir y déjese ayudar pegándose al sistema déjese ayudar eso es todo lo que tenemos que hacer trabajemos en equipo nunca se rinda jamás se dé por vencido porque Dios les tiene grandes cosas a usted les tiene grandes cosas pero simplemente tenga esa fe crea con todo su corazón ya que la tierra prometida está allá ya sabemos que el éxito está ahí el dinero viene todo lo que usted quiere viene pero tenemos que pasar por el desierto tenemos que pasar por donde tengamos que pasar pero no nos vamos a rendir ¿por qué? porque Dios está con nosotros y además Dios le dio lo necesario a usted y a mí para poder seguir y llegar donde tenemos que llegar porque si Dios nos da vida es que podemos y aún lo mejor está por venir es que Alexis gracias por estos minutos bendiciones a cada uno de ustedes felicidades a todo el equipo que se han promovido todos los de Austin de Jersey el campeón Julio de todos de todos lados es una gran bendición poder trabajar con todos ellos conocerlos y ver cómo ellos van progresando al mismo tiempo todos en equipo es una gran familia es que gracias a Alexis por estos minutos y voy a por aquí a compartir lo que es ya está por aquí mi esposa está lista para compartir ahí con todos ustedes saludos para todos un abrazo y bendiciones para todos familia wow que tremendo tremendo pues familia como acabo de escuchar tremendo mensaje que nos acaba de compartir el gran campeón Israel Sánchez nuevo platino familia realmente es impresionante entusiasmante cuando uno obviamente está escalando nuevos rangos como menciona el campeón agarra más confianza tiene más seguridad y pues obviamente es parte del crecimiento que vamos adquiriendo día tras día en el transcurso cuando vamos avanzando en este gran proyecto gracias a que estamos conectados a lo que es el gran sistema así de que por acá tenemos a la campeona Maribel que nos pueda compartir obviamente ese mensaje yo sé que cuando uno ya ha compartido tantas veces uno sabe que el testimonio ya la gente lo ha escuchado pero siempre obviamente el testimonio se va construyendo día tras día pero obviamente se está llevando hacia adelante lo que es una gran proyección de todo lo que vamos aprendiendo por donde vamos pasando como guía de todo lo que es una organización así de que campeona felicidades por esta nueva posición de ser nuevos platinos les felicitamos grandemente pues obviamente sabemos que ya muy pronto estarán pegándole a lo que es el diamante así que es un gran ejemplo para todo el equipo de que sí se puede así de que pues adelante campeona por acá le escuchamos estamos por acá todos conectados Sí, muchas gracias Alexis a familia muy buenas campeona no sé si me escuchan por ahí pero se perdió el volumen si puede subir el volumen no sé si se quitó el audio no sé si quitó el audífono o necesita poner el audífono no sé pero se fue el audio está muy bajito vamos a ver si lo puede acomodar por ahí para poderle escuchar y pues amiga por acá tenemos a los tremendos campeones nuevos platinos yo sé que tiene un tremendísimo mensaje así como lo acaba de compartir por acá el campeón Israel ahí tengo la campeona Maribel adelante campeona no sé si ahora me escucha ahora sí ya le escuchamos perfectamente campeona adelante ya estábamos ahí adelante le escuchamos Sí, pues a familia muy buenas noches ¿cómo están? le saluda pues Maribel Sánchez aquí felicidades ¿verdad? a todos los promovidos este wow es una gran bendición lo que está sucediendo aquí en la compañía primeramente le agradecemos mucho a Dios ¿verdad? que nos da este la oportunidad de poder este escalar este este otro rango ¿verdad? que sabemos que pues los rangos ahí nos están esperando estamos muy contentos la verdad gracias a Alex a usted también y Tere ¿verdad? que nos han apoyado gracias a todo el equipo que han creído en esta oportunidad que han creído en nosotros felicito a todos ¿verdad? los que se están promoviendo a todo el tremendo equipo de New Jersey realmente están sucediendo cosas muy grandes en sus vidas con su negocio porque pues como ustedes lo acaban de ver con EMA ¿verdad? andamos en el terreno andan en el terreno ellos nosotros venimos de una presentación también estamos llenos de alegría llenos de entusiasmo ¿sabe por qué familia? porque realmente le estamos cambiando la vida su estilo de vida a muchas familias pues ese es nuestro propósito muchos de ustedes a los nuevecitos ¿verdad? que están empezando que se van uniendo a esta familia les voy a compartir rapidito nada más nosotros tenemos ya tiempo en la compañía gracias a Dios cuando nos llegó esta oportunidad pues realmente creímos en este proyecto como siempre lo comparto nosotros abrazamos esta oportunidad porque yo sentí que esa oportunidad Dios me la estaba mandando por una razón con un propósito de poder seguir de poder bendecir a muchas familias allá afuera ya que lo que Sija nos está ofreciendo realmente es una inmensa grande bendición de verdad que estamos viendo hoy en día cuántas familias se están beneficiando porque nosotros mi esposo y yo aceptamos esta oportunidad la abrazamos y pusimos a compartir la verdad nos pusimos a compartirla con toda nuestra gente y pues sí ahora sí que el proyecto realmente nos ha venido a cambiar todo lo que es nuestro estilo de vida ya las las compañeras compartieron la gran importancia de conectarse al sistema verdad ustedes lo están viendo ellos han seguido realmente o sea que ese como se dice esa guía que tenemos tenemos aquí el sistema aquí tenemos o sea como la manera de trabajarlo ellos lo están haciendo de la manera correcta y ustedes lo están viendo están teniendo esos resultados así que pues realmente estamos muy contentos por ellos porque están realmente teniendo los resultados y felicidades a todos realmente los que se están promoviendo los que están teniendo los resultados la verdad yo los felicito así que familia pues sí esta oportunidad nos trajo todo nuestro estilo de vida los nuevecitos que están empezando de verdad esta oportunidad crea con su corazón como yo dijo yo esta oportunidad realmente nos cambió nuestro estilo de vida pero creímos realmente con el corazón en esta oportunidad la abrazamos sabe que como mencionó mi esposo allá afuera va a haber cantidades de personas que se van a querer tumbar tus sueños te van a te van a llamar locos te van a decir cantidades de cosas negativas pero cuando tú crees con tu corazón de verdad nada de lo que pasa allá afuera con personas negativas nada de eso te tiene que desanimar nada de eso te tiene que o sea quitar esa credibilidad tú tienes que creer con el corazón siempre siempre para adelante porque realmente nosotros lo estamos viendo familia nosotros ya pasamos por ahí vamos siguiendo los campeones verdad Alexis y Tere que ellos ya tienen obviamente el camino recorrido vamos siguiendo nada más sus pasos vamos haciendo lo que se nos va pidiendo verdad sigan el sistema conectarse al sistema sigan los cinco pasos hagan el trabajo es todo lo que estábamos haciendo y es simple y sencillo familia yo les recomiendo que sigan lo mismo familia de verdad todos podemos realmente alcanzar esos resultados alcanzar esas metas alcanzar esos sueños simplemente hay que dejarnos ayudar hay que seguir el sistema y simplemente hacer el trabajo que es compartir compartir con toda nuestra gente así que pues sí este rango realmente que hemos alcanzado no se hubiese logrado sin el apoyo de todo el equipo sin el apoyo de nuestros líderes y obviamente si no estuviéramos ahí verdad con esa creencia con esa fe verdad de que nosotros vimos realmente hemos visto siempre algo grande que esta oportunidad nos iba a traer están sucediendo las cosas ahora de verdad gracias a Dios así que pues no vamos a parar ahora más que nunca vamos a seguir para adelante a seguir compartiendo 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 con todo lo que es nuestra con toda nuestra gente afuera así que pues no vamos a parar ahora más que nunca tenemos un gran compromiso con cada uno de todo el equipo que han creído en esta oportunidad nosotros hemos estado siempre ahí al mil por ciento apoyándoles 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 y ahora más que nunca vamos a seguir de verdad a seguir apoyándolos aquellos también alcancen estos rangos los están alcanzando ustedes lo están viendo estamos trabajando en equipo nos estamos apoyando y de verdad les aplaudo por todo lo que están haciendo por todo el trabajo el esfuerzo yo siempre he dicho el esfuerzo el sacrificio todo todo lo que estamos haciendo nuestro proyecto el tiempo que estamos invirtiendo de verdad la recompensa siempre nos va a llegar siempre va a llegar esa recompensa cuando tú realmente estás en el terreno crees y tienes tan grande de que esto te va a ayudar a salir adelante del lugar donde estás que te va a sacar del lugar donde tú estás cuando tú crees con el corazón y tú pones el trabajo y te dejas ayudar tus resultados los resultados van a llegar la cosecha va a llegar no dejemos de sembrar no dejemos de sembrar todos los días hay que estar compartiendo 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 la cosecha va a llegar porque de verdad Dios no va a bendecir de verdad a las personas pues sí Dios bendice de verdad bendice todo el trabajo que uno esté haciendo en ese momento tal vez no lo estás viendo ¿verdad? pero Dios de verdad te va a mandar esas bendiciones Dios te va a poner la gente Dios sabe cuando es el momento perfecto ahora nosotros nos llegó y nos está poniendo las personas correctas pero porque creímos siempre en ese proyecto así que usted crea siempre nunca dude de ese proyecto porque tenemos lo mejor y ya nos está dando lo mejor familia con fija usted puede realmente cambiar su estilo de vida si usted realmente lo cree con el corazón abrace la oportunidad no la deje ir por nada va de personas que te van a venir a invitar a otro proyecto a otro negocio que te van a ofrecer algo supuestamente mucho mejor pero familia aquí usted tiene lo mejor crea en esa oportunidad nosotros lo estamos viendo lo estamos viviendo lo estamos viviendo lo estamos disfrutando lo estamos compartiendo estamos llenos de alegría de entusiasmo pero creímos desde un principio en esa oportunidad y de verdad que nunca la dejamos escapar con tantas cosas que han pasado en nuestro camino dificultades obstáculos de verdad cuando usted esté pasando una dificultad esté teniendo un obstáculo páselo pase ese reto enfriéntenlo y siga para adelante ¿verdad? porque muchas de las veces las personas ahí es cuando encuentran un obstáculo es cuando dicen ¿sabes qué? creo que esto no va a funcionar no familia este reto es una prueba realmente para ver de qué capta cuánta capacidad tiene usted para poder alcanzar y lograr pasar y disfrutar ese reto ¿verdad? muchas de las veces las personas mejor buscan otro camino pero no aquí estamos en el camino correcto estamos en el proyecto correcto el vehículo correcto como yo digo asegúrese de usted ser el conductor correcto que lo va a llevar alcanzar esas metas esos sueños que usted tiene así que Alexis muchas gracias estamos contentos muy bendecidos gracias a Dios por esta oportunidad y pues a mí le vamos a seguir compartiendo esta oportunidad que realmente sabemos que vamos a seguir cambiando mucho este ¿verdad? sus estilos de vida muchas familias es una misión y vamos a seguir adelante con la bendición de Dios y a seguir bendiciendo a más familias gracias por todo el apoyo a usted y a Tere y pues seguimos para adelante muchas gracias campeón pues bendiciones a todo el equipo y pues éxito para cada uno de ustedes familia wow que tremendo tremendo pues campeona realmente le agradecemos bastante el gran mensaje que acaban de compartir por aquí con todo el equipo familia acabamos de escuchar obviamente las palabras el mensaje de los nuevos platinos aquí en CIN International de lo que es este gran movimiento de latinos de campeones y pues es un gran ejemplo realmente poder ver que si ellos lo han podido hacer es un hecho que cualquier persona puede seguir escalando ya vimos obviamente los que están escalando a Builder 500 Builder 1000 a Bronces a Silver Oros Oros Blancos y ahora los primeros campeones ya son platinos así de que faltan dos posiciones más para llegar a Diamante la próxima es Esmeralda y la que sigue es Diamante familia si ha escalado lo que es Builder 500 Builder 1000 Bronze Silver Oro ya son cinco Oro Blanco y luego ya es Platino ahorita son siete posiciones que ha escalado solamente faltan dos para pegarle a Diamante familia realmente esto está pero tremendisísimo obviamente muchas de las veces o sea escuchamos la posición escuchamos el nivel pero ¿sabe qué? a veces no nos imaginamos la grandeza lo grande que estamos a punto de llegar realmente el llegar a Diamante es otra cosa familia así de que pues ahí usted acaba de ver un testimonio viviente de los tremendos campeones les agradecemos les felicitamos grandemente por ese tremendo ejemplo el trabajo el esfuerzo que siempre están haciendo para estar apoyando por ahí a todo su equipo y pues familia si ellos lo han podido hacer ahora lo que cada uno podemos llevar a cabo es poner en práctica lo que ellos también están haciendo para poder estar escalando hacia adelante todos tenemos la misma oportunidad es el mismo proyecto los mismos productos el mismo plan de pago el mismo sistema realmente lo tenemos todo familia es simplemente mantenernos y darle y darle y darle y darle y así como usted acaba de ver anda en el terreno como mencionaba la campeona el andar en el terreno es hacer el trabajo Dios bendice obviamente el trabajo que se está llevando a cabo y en abundancia así que pues les felicitamos grandemente familia la próxima semana vamos a tener obviamente nuevos testimonios muchísimas gracias campeona por estar compartiendo campeona Israel campeona Maribel muchísimas gracias por compartir de su testimonio campeona Emma también muchísimas gracias campeona Araceli que los tuvimos aquí obviamente que nos compartieron de su testimonio y pues la próxima semana vamos a tener nuevos testimonios pero también los que faltaron el día de hoy vamos a tener bastante entonces familia esto se va a poner tremendo imagínese semana tras semana tras semana más y más y más testimonios eso es tremendísimo familia el tiempo se nos está yendo después de escuchar tu gran testimonio lo que les recomiendo compártanle este video a toda su gente a todas sus amistades a todos aquellos que usted quiere que ellos vengan y se enteren de este proyecto que vengan y conozcan de los testimonios para que también se puedan visualizar quiero mencionarles estamos precisamente cerrando a lo grande grandes promociones se está ahorita cerrando todos los que quieran correr para lo que es la promoción del viaje a Cancún los 35 con mayor puntos se están llevando ese viaje con todo pagado familia lo que tiene que hacer es ponerle el acelerador a compartir compartir y compartir y compartir y cada punto que va registrando ya sea como cliente como distribuidor le cuenta para el viaje así que familia esta promoción se cierra el próximo viernes 29 de marzo así que familia nos falta mucho hay que poner el acelerador a darle la oportunidad a la mayor cantidad de gente posible luego también les quiero mencionar de que este próximo martes en dos días más se cierra ya lo que es la registración para todos los que están armando sus equipos les recomiendo todo el que es bronce silver oro y para arriba todas las posiciones vea la manera de organizar su equipo de cinco personas y si no únase rápidamente hacia su Hablan llámenle a su Hablan llámenle a sus líderes para que lo acomoden dentro de un equipo para poder registrarse en lo que va a ser el campeonato de lo que es la Copa Sija familia que va a arrancar de lo que es el día 30 de marzo al día 26 de abril son cuatro semanas que estará corriendo lo que es ese campeonato y hay que ser parte de un equipo para que de esa manera todo lo que haga cada persona se ayude a todo el equipo pero también individualmente está corriendo para poder llegar a lo que es ese tremendo premio que hay individual así que familia ya están todos avisados cualquier cosa llame a sus líderes para que rápidamente lo hagan parte de un equipo porque la carrera comienza el próximo 30 de marzo rápidamente familia antes de concluir quiero mencionarle ahí está el libro sí hemos estado hablando hoy de la importancia de conectarse al sistema de escuchar los audios los audios ya le están llegando gratis todos los días simplemente conéctese póngase sus audífonos y escúchelos pueden andar trabajando pueden andar haciendo sus actividades y escuchando escuchando pero también cada día puede separar sus 30 minutos o 15 minutos 30 minutos para leer pero háganlo un hábito todos los días todos los días familia y aquí está precisamente el nuevo libro del mes se llama la magia de pensar en grande wow esto va a estar pero tremendo familia el día de hoy arrancamos el primer capítulo que precisamente vamos a arrancar en los próximos 8 minutos así es de que vamos a concluir rápidamente lo que es esta gran videoconferencia para que de esa manera todos podamos conectarnos de regreso a lo que va a ser el primer capítulo de lo que es el libro les quiero mencionar familia se llevó a cabo lo que es el lanzamiento de los cuadritos del CBD ¿sí? de qué manera usted los puede adquirir ahorita todos los que se les mandó la página si no la tienen pregúntenle a los líderes para que se la manden pero todos ya pueden estar poniendo órdenes las órdenes comienzan a salir el próximo 1 de abril estamos hablando de cuándo el próximo lunes familia próximo lunes ya estará saliendo lo que son de mañana en 8 días ya estarán comenzando a salir las órdenes familia así que todos los que quieran estar poniendo lo que son los paquetes de lo que es el cuadrito del CBD se estará viniendo a público a partir de lo que es el próximo lunes estamos hablando el día 1 de abril así que rápidamente todos los que quieran poner órdenes ya lo pueden hacer ahí está la página para que de esa manera ya usted ya esté separando lo que son sus órdenes familia le damos la bienvenida a todos los invitados todos los prospectos todos los que por primera vez están conociendo de lo que es estos tremendos testimonios esto es lo que sigue internacional en sí ya se nos da la oportunidad de cuidar nuestra salud nos da la oportunidad de desarrollar cada uno un negocio propio basado desde casa y nos da la oportunidad de podernos preparar de podernos superar de poder renovar nuestra mentalidad y de poder ser canal de bendición para muchísimas más personas a través de la oportunidad a través de los testimonios a través del apoyo que se le está llevando a toda nuestra gente le felicito bastante a todos los que están conectados compartan el video manden el video para que de esa manera más gente se pueda venir y enterar de este gran proyecto todo el que quiera saber de la oportunidad contáctese rápidamente con quien le está compartiendo el video que le manden lo que es la página la página se llama compartiendo con doble O al final compartiendo.com ahí está la presentación del negocio el plan de compensación hay mucho ahí todo lo que tiene que ver con conocer lo que es el proyecto así que familia el resto ya una vez que mira la información el resto llámenle rápidamente a la persona que le compartió el video para que lo ayude a adquirir rápidamente lo que es su posición así que familia nos estamos viendo recuerde que durante la semana de lunes a viernes tenemos presentaciones todos los días a las 7 de la tarde a tiempo en centro tenemos obviamente hoy el estudio del libro después los lunes terminando la presentación tenemos superación personal a través de videoconferencia los miércoles tenemos lo que es videoconferencia de testimonios en lo que es el producto y la salud y acuérdense los martes todos los martes después de la presentación de español tenemos una presentación en inglés para que conecte a todos sus prospectos en inglés familia hay mucha actividad así que salimos rápidamente del aire nos estamos viendo en los próximos 5 minutos estamos de regreso familia para que nadie se vaya a perder el primer estudio del libro yo sé que hay personas que están preguntando y cómo vamos a adquirir el libro familia rápidamente aquí en la parte de abajo vamos a poner por ahí el número para que llame al número de teléfono y le manden lo que es el libro consíguelo de la manera que más pueda pero aquí está ya familia la magia de pensar y grande nos estamos viendo en las próximas videoconferencias tremendísimos testimonios que acabamos de escuchar el día de hoy así de que vamos cada uno a seguir construyendo su testimonio y nos estamos viendo en las próximas videoconferencias ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!